Otra cosa, ahora por ahí Ahí está, ahí está Ahora sí, este Lo agarraríamos, este, acostadito otra vez Sí, lo agarramos Nada más, que usé el nuevo píjero Si, si tengo ustedes lo agarran Sí Ahora ahí ponemos una tabla, ¿no? Una tableta, o lo alzamos ahí Sí, lo alzamos Pero, pero, vas Va a entrar al contrario, ¿eh? No, 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 que se le den vuelta No, 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 no No, así está bien No, yo digo que le den vuelta Sí, para que lo despeñamos No, este que se le dé vuelta Le damos la vuelta Sí, pero, bueno, así Borrítico, sí ¿Borrítico? ¿Borrítico? ¿Bes que esta abrita? ¿Tamblita me sirvié aquí? ¿Bes aquí? Ahí se va a ver si aguanta este lingo, ¿no? Por eso, ustedes empújenle y yo lo deseen aquí. Además, como que no alzan, pues. Ya lo puedo. No, ahí viene. ¿Ella entró? Ya. Mira, espérame. Vamos, chinchón. Sí. ¿Y por qué no le sacamos el lingo? ¿Le sacamos el lingo? Lo echamos y lo jala. Sí, bájate. Y lo vamos a pasar. Vamos. Más atrás, tantito, para que pegue la madera. Ahí sí está. Ahora sí, lo amarramos ahí, ¿no? Ahí hay uno, sí. ¿Lo amarramos, no? No. Ahora sí, unos le agarran aquí y otros ahí, para que no... Bueno, yo lo agradezco, por favor. Echorra, la idea, por favor. A ver. ¿Qué está bien? No, no, uu. Cierra la de ahí, por favor. A ver, a ver. Bueno, entonces, que se agarren de aquí. ¿Dónde va a ser? ¿Pero qué lo va a mentir para? Porque es bueno, eso es que lo voy a mentir.